Buenos días, ¿cómo estás? Hola, feliz día. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, hermano, gracias por permitirme conversar contigo. Leonardo Videone es quien lleva adelante justamente esta firma de consultores en Canadá. Pero, bueno, no está solo, por supuesto, hay muchas personas que trabajan con él, varios consultores que además están amparados por el gobierno canadiense. Bueno, Leo, importante hablar acerca de justamente, hay diversos programas para poder ir y mirar a Canadá con éxito como, pues, es parte de lo que ustedes hacen y entre ellos están algunos programas humanitarios. Cuéntanos acerca de ellos, por favor, Leo. Sí, por supuesto. Bueno, ante todo, feliz día y nuevamente gracias, pues, por la invitación a tu programa una vez más. De verdad que se ha vuelto una rutina maravillosa este compartir con toda tu audiencia. Gracias, gracias. Bueno, sí, Canadá tiene, pues, hay varios tipos de programas. Hablamos en el pasado de los programas migratorios y hoy vamos a hablar un poco de los programas humanitarios que tiene Canadá. Básicamente son tres programas, pudiera resumirse, que son, hay uno que se llama Riesgo de Retorno, tenemos la Residencia Permanente por Humanidad y Compasión, y el programa de Refugio, que es más o menos el equivalente a lo que en Estados Unidos le llaman asilo. Quiero comenzar por explicar que a pesar de que son términos diferentes y que jurídicamente significan cosas diferentes, se pudiera manejar, digamos, a nivel de usuario, se pudiera manejar como que son sinónimos. Entonces, lo digo porque muchas veces hay algunas personas, digamos, un poco más documentados que otros, y van al detalle, no, que no es lo mismo, entonces les ocasiona un estrés totalmente innecesario. Entonces, pedir refugio en Canadá es el equivalente a pedir el asilo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Es importante entender que para cualquier proceso humanitario en Canadá, la persona debe encontrarse físicamente en Canadá. Eso es criterio sine qua non. Ahora, quiero también clarificar, porque esto ha generado también muchas dudas, siempre digo que Canadá y sus programas, tanto migratorios como humanitarios, nosotros mismos como usuarios nos llenamos a veces de mitos que no son una buena guía. Por eso el llamado siempre a hacer una consulta sobre su caso, analizar su perfil y darse cuenta si realmente califica para el programa y cuál es la mejor estrategia para tener éxito en este proyecto. Entonces, una condición sine qua non es que la persona debe encontrarse físicamente en Canadá o por lo menos tener la capacidad y la probabilidad de llegar a una frontera o a un aeropuerto canadiense, lo que llamamos los puertos de entrada. Entonces, ¿qué sucede? Que existe en el website de la Inmigración Canadá, del ministerio, si existe unas alternativas para traer refugiados, o sea, para que pueda venir un refugiado. Y aquí sigo, esto es importante y le comento a la audiencia que estén con las orejas ahí enfocadas en esta información que estoy dando, hay mucha información entre líneas y es importante como que capten el punto de lo que estamos comentando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un refugiado es muy diferente a un clamante de refugio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Traer un refugiado. Sí, puede venir un refugiado desde, vamos a poner como ejemplo, desde Colombia o desde Venezuela o desde México. ¿Puede venir un refugiado? Sí, pero este refugiado, valga la redundancia, ya está refugiado, o sea, ya fue aceptado como refugiado, le fue conferido el estatus de refugiado y puede hacer lo que llaman el reasentamiento a Canadá. Es muy distinto de venir a pedir refugio a Canadá o pedirle el refugio a Canadá desde el extranjero. Entonces, no se confundan con eso, que es bastante tricky, ¿ok? Pero... ¿Cuál es la diferencia, Leo? A ver si me entiendo yo un poco mejor. Sí, perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Ok. El refugiado ya fue aceptado como refugiado, ya fue reconocido como refugiado, bien sea por un país o por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. O sea, ya se le confirió el estatus. Ya alguna institución o algún estado o gobierno analizó su caso y le confirió la protección. O sea, que ya es refugiado, aceptado como tal. Ya, por ejemplo, personas que viven aquí en Estados Unidos y que entraron, supongamos, por parol humanitario, ¿estos pueden ser considerados refugiados? No, ese no es refugiado, ¿ok? Entonces, con Estados Unidos la cosa es muy particular. No, no, también. Vamos a parar. No hay personas que viven aquí en Estados Unidos, tienen esa figura del parol humanitario o entraron con parol humanitario y quieren o han pesado en más bien irse hasta Canadá. ¿Es esto factible? En efecto, sí, sí es una alternativa. Para ellos, sí, Canadá es una alternativa, siempre y cuando, y aquí la cosa es al revés, esto que estoy diciendo de que la persona debe haber pedido y habersele conferido el refugio o el asilo, estamos hablando para cualquier otro país menos Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con los que se encuentran en Estados Unidos? Bien sea que la persona tiene parol humanitario o tiene un TPS o está en Estados Unidos ilegalmente o está en Estados Unidos como visitante o como estudiante o como trabajador o tiene algún tipo de proceso que no sea el asilo. Eso es muy importante porque si la persona le pidió asilo a Estados Unidos, si ya inició un proceso de asilo, si firmó una solicitud de asilo, ya no califica para que se procese un refugio en Canadá. Porque Canadá y Estados Unidos dentro de sus convenios aplican con cierta severidad lo que llaman el Tratado de Tercer País Seguro. Entonces, de este tratado dice que la persona debe pedir la protección en el primer país seguro al cual pisa, en el primer país seguro al cual llega. Entonces, Canadá considera que Estados Unidos es un país seguro. Por lo tanto, si ya le pidió el asilo a Estados Unidos, debe continuarlo. No debe pedirlo en Canadá. Hay situaciones, hay ciertas excepciones del Tratado de Tercer País Seguro que pudieran permitir que una persona pueda pedirle refugio a Canadá. Sí existen ciertas excepciones, pero estas excepciones no aplican una vez que la persona ya pidió el asilo en Estados Unidos. Entonces, en estos casos es mucho más importante hacer esa consulta para analizar caso a caso y poder determinar si en efecto sí o no puede hacer la solicitud de protección en Canadá habiéndolo hecho en Estados Unidos. Ahora, como sé que muchas de las personas que están conectadas aquí de eso te hacen esta pregunta, si tengo residencia por asilo en Estados Unidos y quiero irme a Canadá, ¿qué opción tengo? Guau, es una pregunta interesantísima. A ver, cualquier ser humano puede pedir refugio o asilo en Canadá. Cualquier persona. Ahora bien, ahí hay que hilar muy fino, porque, por ejemplo, si un residente permanente de Estados Unidos viene a pedir refugio en Canadá, va a tener... Hay un depende muy grande, porque si la persona tiene la residencia permanente activa en Estados Unidos, muy potencialmente no le van a dar refugio en Canadá. Se supone que ya está en un país seguro y tiene un estatus permanente en ese país seguro. Pero hay vertientes. ¿Qué sucede si esa persona en el camino pierde la residencia permanente? Ahí puede haber una colisión legislativa, ¿no? Por ejemplo, chocamos con que yo llegué a Canadá, hice una petición de refugio, potencialmente me la pueden negar porque soy residente permanente de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si mi proceso de refugio se tomó dos años y en ese interín es suficiente para que yo haya perdido esa residencia permanente en Estados Unidos? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Califico o no califico? Porque ya no soy presidente permanente de Estados Unidos. Me van a mandar a mi país de origen. Ya eso hay que analizarlo bien en profundidad, bien en detalle para decir, mira, si la persona ya lo pidió, si está por pedirlo. Te quiero entender. ¿Qué requisitos o qué te exigen para poder ser aceptado como refugiado en Canadá? ¿Hay algunos requisitos, digamos, ya establecidos, preestablecidos? Ok, realmente, y para la audiencia también clarifico que en este tema nos vamos a encontrar con muchos, a muchas preguntas la respuesta incluye un depende, incluye un sí pero no, no pero sí. Porque esto es un tema humanitario. Realmente, el refugio es un concepto y la persona no tiene que cumplir con ninguna lista de requisitos. Lo que tiene que cumplir es con una lista de criterios, con una lista de definiciones. El refugio, ¿qué es? ¿Qué es un refugiado? Un refugiado es una persona que, tomen nota ahí, se encuentra físicamente en Canadá. Tiene un temor válido, tiene un temor de volver a su país de origen. Este temor, este miedo debe estar ocasionado por razones asociadas a opinión política, orientación sexual, raza, religión, nacionalidad, o que pertenezca a cualquier minoría o a cualquier grupo particular de la sociedad de su país. Porque es muy diferente. Hay minorías que son reconocidas como minorías, por ejemplo, en Venezuela, y no lo son reconocidas como minorías en Argentina, o en Chile, o en Colombia, porque hay una diferencia cultural. Para hacer un poquito, darle un ejemplo a la audiencia para que se entienda mejor, voy a poner dos ejemplos un poquito radicales para que se vea claramente a qué me refiero. Por ejemplo, una mamá soltera en Venezuela, en Colombia, es algo totalmente normal. No necesariamente es miembro de una minoría porque sea mamá soltera, porque esa sociedad no la ve como una minoría. Simplemente la ve como una miembro más de la sociedad. Ahora, ¿qué sucede con una mamá soltera de Afganistán? Uy, eso hace ruido. Esa es una persona que está vista como una minoría y que puede, por ser parte de esa minoría, estar en riesgo de su vida, y entonces su temor se convierte en un temor válido. Entonces, no es lo mismo la mamá soltera de Afganistán que la mamá soltera venezolana. Una intrínsecamente tiene un miedo válido que la conecta con un nexus del programa de refugiados y la otra no. Entonces, por eso es muy importante, vuelvo y vuelvo con esto, del análisis del caso. Cada caso es muy particular y hay que verlo con detalle. Pues, entiendo, cada caso debe tomarse de una manera muy, muy particular. Alguien te consulta por aquí, Leo. Consulta, yo estoy en Chile, dice ella. Tengo permanencia definitiva, pero me gustaría irme a Canadá. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ser para ir a Canadá? ¿Puedo pedir refugio estando ya allí? Como tú bien comentabas, tendrías que estar en Canadá para poder pedir un refugio, entre otras opciones. Bueno, sí, de hecho, lo primero es que debes estar en Canadá o tener la posibilidad de venir. O sea, o tienes una visa, o tienes la forma de llegar a Canadá. Previamente a eso, has debido haber analizado tu caso. Por ejemplo, si hace una consulta de tu caso, lo estudiamos, y ese análisis de perfil va a arrojar un resultado donde yo te puedo decir, sí, hay un caso. O te puedo decir, no, no tenemos caso. Porque es importante entender que el refugio es un programa humanitario, no es un programa migratorio, no es que me quiero ir a Canadá, entonces voy a pedir refugio. No funciona de esa manera. Yo puedo decir, tengo miedo y Canadá es una alternativa. No es que quiero ir a Canadá y el refugio es una alternativa. Entonces no se debe confundir legalmente. Habla que no es segura la vía de irse como turista a Canadá y allí solicitar refugio. No es completamente seguro, Leo. Bueno, desde el punto de vista seguro no es nada. No existe ningún proceso ni programa migratorio ni humanitario que te garantice el éxito. Ahora, el deber ser es que sí, como tienes que estar físicamente en Canadá, puedes llegar a Canadá a través de una visa de visitante, puedes llegar a Canadá nadando por el Atlántico, por el Pacífico, puedes llegar a Canadá con una visa de estudiante, con una visa de trabajador, puedes estar viviendo en Canadá incluso las personas que están ilegalmente en Canadá, si tienen un temor de volver a su país de origen, pueden hacer una solicitud de refugio. O sea, no hay necesariamente un camino mejor o peor que el otro. La persona debe encontrarse físicamente en Canadá. Ese es el concepto. ¿Y qué beneficios tienen aquellas personas que tengan esta condición de refugiado que pudiera ser mejor, te consulto, no sé si es así, pudiera ser mejor que tener otro tipo de visa, como una visa de estudiante o una visa de trabajo en particular? Ok. No existe una visa de refugiado. La persona llega a Canadá por la vía que sea, por los medios que sea. Las únicas visas que existen que te permiten viajar a Canadá es una visa de visitante, una visa de estudiante o una visa de trabajador. No existe otro tipo de visado. El otro sería una visa de residente permanente y ahí ya no necesitas pedir refugio. Entonces, esto es para llegar a Canadá. Una vez que la persona se encuentra en Canadá o en la frontera canadiense, puede iniciar un proceso de solicitud de refugio. Ese es el ABC de esto. Ahora bien, me preguntaba sobre los beneficios. ¿Qué sucede con la persona una vez que pide el refugio? Yo llegué a la frontera e hice una solicitud de refugio. Yo estoy en Canadá, bajo el estatus que sea, e hice una solicitud de refugio. Sí recibo una serie de beneficios. El primer beneficio que recibo, por supuesto, es que el hecho de ser clamante de refugio me da un estatus legal. El estatus legal de clamante de refugio me da el primer beneficio que es permitirme estar en Canadá. Nadie me puede deportar, nadie me puede sacar de Canadá porque yo estoy en el proceso de un refugio. El segundo beneficio que reciben es que inmediatamente al tener ese estatus legal, califica y recibe automáticamente una cobertura médica. Entonces ya tu salud está cubierta en Canadá. Otro beneficio que se recibe es el beneficio de la educación primaria y secundaria para las personas que están en edad de escuela, en edad escolar. Entonces si tienes niños, los niños pueden ir a la escuela hasta la secundaria. Otro beneficio que recibes es un permiso de trabajo abierto. Ahora bien, también puedes ir a una universidad siempre y cuando tú tengas los medios económicos para costearte en la universidad. Ojo con esto para los que están en sintonía y tienen el conocimiento, bajo la categoría de estudiante internacional. Hay dos tipos de estudiante en Canadá, el local y el internacional. Y el internacional paga el triple de lo que paga uno. Lógico. Eso pasa en todos lados, sí. Tal cual. Sí, tal cual. Te consultan porque hay muchas preguntas aquí, Leonardo. Permíteme, dice alguien aquí. Estoy a Estados Unidos visitando las cataratas en Niágara. Yo tendría condiciones de residente, perdón, tengo la condición de residente. ¿Puedo entrar a Canadá sin ninguna otra documentación que mi ID? No, si es nacional, es estadounidense y quiere entrar a Canadá. Nada más puede entrar a Canadá. Los estadounidenses no necesitan hacer ningún tipo de proceso. Con su pasaporte americano entra a Canadá sin ningún problema. No requiere pisado. Yo planteé mala pregunta. La persona es residente, es decir, tiene una green card. ¿Puede entrar con green card a Canadá? Ok, sí, pero ya va. Si tiene un green card, o sea, si es un residente permanente de Estados Unidos, puede ingresar a Canadá sin visa, pero no meramente presentando la residencia permanente. Tiene que ser un registro online que se llama ETA, Electronic Travel Authorization. Ok, importante. De hecho, te preguntan ¿cómo se puede estar físicamente en Canadá si para entrar se requiere de una visa? Bueno, como decía, dice el refrán si es blanco se come frito y lo pone la gallina tú sabes lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Necesitas un visa. ¿Qué es lo que logra hacer? Pues logra entrar al país, entiendo. No, necesitas un visado. Claro, necesitas un visado. Yo me encuentro en Argentina y soy venezolano y quiero venir a Canadá necesitas tramitar un visado. O sea, no hables de refugio, habla de tu visado, me refiero, habla a nivel del proyecto, ¿no? Entonces, que revisa los requisitos para un visado tienes que, pues, tener tu requisito que tienes para un visado, bien sea la parte económica, el de trabajo, arraigos en el país de origen, etcétera. Entonces, o ya tenías ese visado. Bien, si no tienes un visado y te puedes, no sé, puedes venir a Canadá, repito, por cualquier vía, simplemente lo que dice la ley es que la persona debe encontrarse físicamente en Canadá. la ley no especifica ¿cómo? La ley no especifica si estás legalmente o ilegalmente, si entraste por aire, por tierra, por mar. La ley lo que te especifica es que debes encontrarte físicamente en Canadá. Entonces, si yo cumplo con el requisito, ya está listo. No hace falta agregarle cosas, Sí, comprendo perfectamente. De hecho, alguien te comenta si ingreso a una, a Estados Unidos con visa de turista, ¿puedo solicitar refugio en Canadá? Ok, te repito. Sí, hay excepciones para eso. la persona puede, siempre que tenga familiares en Canadá, pudiera hacerlo. Hay algunas condiciones para menores de edad que también proponen excepciones. Hay ciertas condiciones que pueden significar una excepción. Normalmente, esos casos queremos analizarlo, queremos hablar con la persona, hacerle algunas preguntas y determinar si en efecto puede o no entrar a Canadá bajo alguna de las excepciones. Porque técnicamente se supone que si estás en Estados Unidos deberías pedirle el asilo a Estados Unidos. Si tengo visa de estudiante, ¿puedo seguir estudiando en Canadá al cambiar el estatus a estatus de refugio si logro hacerlo? Sí, definitivamente sí. O sea, los permisos que te haya emitido Canadá no se pierden al momento de pedir refugio. O sea, existen dos tipos de permisos, el permiso de trabajo y el permiso de estudio. Entonces, si tú tienes un permiso de estudio que ya tenías previamente y ahorita haces una solicitud de refugio, pues bien, no hay ningún problema. Eso no se altera. Cambia tu estatus pero no se te remueve el permiso que ya tenías. Puedes seguir estudiando. ¿Es mejor estar en Canadá como refugiado que con una visa de trabajo? Perdón, no te escuché bien pero si es mejor. ¿Es mejor estar en Canadá con un refugio que con una visa de trabajo? Ok. Ok. Es una pregunta complicada porque ahí estamos mezclando peras con piñas. Yo lo sé. Se supone que no estamos haciendo shopping. O sea, ¿qué es mejor? ¿Pedir refugio o mantenerme como trabajador? Exacto. O sea, el que pide refugio es porque realmente lo requiere, lo necesita, porque está siendo perseguido por lo que ya explicabas hace rato. ¿Correcto? Exactamente. O sea, el refugio es una petición de protección porque necesito protección, ayúdame y protégeme. Es un proceso humanitario. Se supone que yo no debo utilizar el refugio como un medio migratorio. ¿Sabes qué? Quiero trabajar en Canadá. Entonces, hago un proceso de refugio, ¿no? Estás mal utilizando el programa. Claro, por eso, como tú decías al principio, no son programas migratorios, son programas humanitarios. Una cosa es totalmente distinta de la otra. Exacto. Son programas humanitarios que son los que acabas de explicar o que has venido explicando en la mañana de hoy y otros son los programas justamente con visas de trabajo, ¿no? Exactamente. O del cliente que son otras opciones. Exactamente. Y quiero hablar de otro programa interesantísimo porque siempre el refugio suele ser el protagonista de estas conversaciones. Pero hay otro programa que tiene Canadá que no es el de refugio que se llama Residencia Permanente por Humanidad y Compasión y este programa es para personas que tienen la posibilidad de demostrar que tienen algún tipo de arraigo con Canadá. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en Canadá y yo normalmente tienes que haberte gastado cierto tiempo en Canadá porque no vas a decir que te arraigaste en Canadá en dos días. ¿Ok? Sin embargo, también existen casos. Pero a lo que voy este programa se basa en la capacidad de integración que tiene la persona en Canadá. Por ejemplo, mira, yo estoy en Canadá y yo tengo aquí familiares o tengo un trabajo o tengo una situación en mi país no de refugio de miedo de persecución, no. Una situación, por ejemplo, lo que pasa con Venezuela, una situación de una crisis humanitaria. En mi país yo tengo una condición médica y los servicios médicos son un desastre. Mi vida está en peligro, pero no está en peligro porque me están amenazando, está en peligro porque la situación del país no me permite una solución. Tengo, no sé, un hijo con una condición, bien sea médica o algún tipo de discapacidad y en mi país su vida es miserable. O sea, hay ciertas condiciones humanitarias que no necesariamente deben o están asociadas con el miedo como tal y eso te puede dar un proceso de residencia permanente en Canadá, no de refugio, proceso de residencia permanente debido a esa condición de humanidad y compasión que es el nombre del programa que se aplica a estas personas que pueden demostrar que tienen integrabilidad en Canadá, bien sea integrabilidad de todos los sentidos y no tiene que cumplir con todo pero integrabilidad se considera la integrabilidad social, profesional, laboral, económica, familiar, etcétera. Entonces, ese es un programa bien interesante de nuevo, tiene la persona que encontrarse físicamente en Canadá. Ah, ok, exactamente, o sea, que la persona no puede hacer esta solicitud estando en otro país, tiene que estar físicamente en Canadá y que puede decir, mira, no puedo regresar a mi país de origen porque allá no le dan los, el servicio de salud no funciona en mi país de origen por eso no puedo regresarme a esa nación. ¿Es así? Por ejemplo, ese puede ser uno de los elementos. En este caso igualmente tiene que estar en Canadá. Siempre. Te lo pregunto, Leo, disculpa que yo sé que me vas a responder pero te pregunto porque muchas personas tienen esta situación que acabas de mencionar que precisamente el sistema de salud en el país donde está, no solamente puede ser Venezuela, cualquier otro país donde te encuentras, el sistema de salud no está en condiciones óptimas y dice, bueno, en Canadá le pueden brindar esta ayuda, supongamos, a mi hijo que tiene esta condición, pero tiene que estar siempre físicamente en Canadá. Sí, siempre tiene que estar físicamente en Canadá. De hecho, ahorita, recientemente en el mes de diciembre de este 2023, Canadá extendió, esto es que se entienda, extendió la posibilidad, o sea, extendió su programa de residencia permanente por humanidad y compasión a un número a 15 mil personas en el extranjero y esto se dio únicamente a 15 mil personas que fueran nacionales de Colombia, Haití y Venezuela. Entonces, se hizo una excepción, se permitió, de hecho, muchas personas vinieron a Canadá o están por venir a Canadá ya con residencia permanente y la solicitud la hicieron desde su país, pero esto fue un programa especial, pero lo traigo a colación para que se entienda que debe estar dentro de Canadá. Se dio la excepción ahorita en diciembre, como te digo, que se admitieron 15 mil personas, 15 mil solicitudes, se dice que probablemente se va a reabrir pero el punto es que debemos pensar que hay que estar físicamente en Canadá para poder hacerlo. O sea, actualmente este programa de excepción no está vigente. En este momento no está vigente desde fuera. Ya, comprendo, solamente tiene que estar en Canadá. O sea, que de todas, todas, siempre no es tan sencillo pues como pudiera parecer hacer cualquier tipo de solicitud de este tipo, Leonardo, de estos programas humanitarios, porque veo que la condición sine qua non es que tienes que estar dentro de Canadá. Sí, señor. O sea, hay que estar dentro de Canadá. De hecho, muchas personas nos llaman desde el extranjero y enfrentan ese desafío. O sea, si yo entiendo tu situación, entiendo tu problema, pero debes poder llegar a Canadá para poder hacer la petición de protección en Canadá. Cuando hablas de llegar a Canadá, ¿puede hacer esa petición en el puerto de entrada o tiene que estar dentro del país como tal? No, la puede hacer en algunos casos puede hacer en el puerto de entrada. Como te iba a decir, si viene por el puerto de entrada terrestre, ok, pues se supone que lo van a devolver vaya y pídalo en Estados Unidos, que también es un país seguro. Ahora, hay excepciones, que son las excepciones del tratado que mencioné hace rato, que es si la persona tiene familia o tiene ciertas condiciones que le permiten entrar en una de las excepciones. Ya, comprendo. A ver, leo algunos comentarios y preguntas que están haciendo aquí, Leo. Si la persona no ha pasado migración, está con los funcionarios de migración, bueno, creo que es un poco lo que acabo de preguntar, pero bueno, lo vuelvo a leer de todas formas. Si la persona no ha pasado migración, está con los funcionarios pero en territorio de Canadá y solicita el refugio, ¿cómo operarían esos funcionarios? Bueno, nuevamente, depende, es lo que acabo de mencionar. Si la persona cabe dentro de una de las excepciones, pues le van a permitir procesar el refugio. Si no cabe dentro de las excepciones, lo van a devolver a Estados Unidos y que haga su proceso en Estados Unidos. El 90%, alguien comenta aquí, de los que vienen a Canadá pidiendo refugio, lo hacen mintiendo. Conozco a muchos que lo manifiestan así. ¿Qué pasaría si se descubre esa mentira? Pregunto yo. bueno, este es otro de los temas y mitos en torno al refugio. De hecho, existe mucha gente antirrefugiado porque hay una predisposición de muchas personas del público. Yo también leo aquí a alguien que dice, vengan legal a Canadá, no es necesario pedir refugio. Ok, el refugio es un recurso legal. El refugio es un programa humanitario y para pedir un refugio el requisito fundamental es que la persona cumpla con el criterio de una, tener un temor o obviamente debe tener un temor bien fundamentado. Ok, y que ese temor caiga dentro del concepto de lo que es un refugiado según la Convención de Ginebra. O sea, este es un tema meramente jurídico, meramente legal. Ahora, yo no tengo y nadie puede tener control porque es como que yo diga voy a hacer un programa humanitario, un programa migratorio, vamos a hablar de un programa migratorio. Yo vengo y falsifico mi título de ingeniero geofísico y vengo a Canadá como profesional. Entonces, sí es legal, pero es genuino porque no es humanitario. O sea, entonces, no podemos ver las cosas con ese crisol. Lo que sí hay que tener en cuenta, por supuesto, claro que sí, el todo, todo, toda solicitud, todo proceso que se haga en Canadá es un proceso legal. Esto se llaman servicios legales, no servicios ilegales. Entonces, no podemos pretender estar o juzgar, meternos dentro de la conciencia de otra persona para determinar si esto merece o no merece el refugio, o merece o no merece la residencia permanente. No funciona de esa forma. Hay un análisis legal, hay unas verificaciones legales que también se hacen, hay una audiencia que se le hace a la persona, hay corroboración legal, jurídica y factual de los casos que se hacen de refugio y basado en eso hay un juez de inmigración y refugio en Canadá que toma una decisión. Ahora, si engañaste al juez, me engañaste a mí, engañaste a Canadá, pues bueno, no sé, o sea, habrán casos, me imagino que sí, como en todo, ¿ok? Pero poner, detenerse a juzgar porque mi vecino me contó porque yo escuché o porque yo creo, me parece que es un criterio bastante irracional para esto. Ya. Leo, vamos concluyendo, voy a hacer dos preguntas más de las que están aquí que han formulado los amigos que están conectados y que se han interesado con el tema y es lógico, por supuesto, si una persona va de visita y luego pide refugio tendrá problemas, esa persona que lo invitó o le dio una carta de invitación, no sé si eso existe. No, no, para nada, para nada, o sea, cualquier persona, amigo, familiar, yo te puedo dar una carta de invitación para que vengas a Canadá y tú la presentes como parte del paquete para que te den tu visa, que de hecho, y ese es otro mito, esa carta, si bien sí ayuda, pero ayuda en un porcentaje mínimo, esa carta no tiene el impacto que muchos creen, muchos canadienses o residentes permanentes que piensan, no, yo le doy la carta y con eso te dan la visa, no funciona de esa forma tampoco. Esa carta no tiene tan fuerza, por lo tanto, no tiene esa repercusión. yo te invito a Canadá para que vengas a pasar 15 días en mi casa, si tú viniste y si tú eres una solicitud de refugio, pues estás en tu derecho, no has violado ninguna ley. Claro. Si tienes nacionalidad de otro país recibida a través de un refugio, ¿puedes solicitar el proceso por razones humanitarias? Ah, ok. No existe la ciudadanía de un país a través de un refugio. Un refugio te puede llevar a ser residente permanente y después por ser residente permanente con una serie de requisitos obtuviste la nacionalidad. Eso no existe, ¿no? Pero bueno, pero entiendo la semántica de la pregunta. Lo que sí sucede es que si yo voy y le pido refugio a Chile y en Chile transcurre mi vida, yo me hice chileno, pero ahora estoy siendo perseguido en Chile, pues ahora tengo dos problemas, el problema que tenía en Venezuela y el problema que ahora tengo en Chile. Entonces, ¿tengo derecho a pedir refugio? Si tengo miedo y mi vida está en peligro, pues por supuesto que sí. Claro, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Por cierto, la última que tengo que hablaste de Chile, alguien dice, estoy en Chile, mis hijas están en Colombia, ¿puedo pedir algún tipo de ayuda a Canadá? Porque el padre de mis hijas o de mi hija, no sé cuál, dice, pues falleció, lo mataron, la violencia lo mató, etcétera. Te pregunta esta persona, repito, ella está en Chile, sus hijas en Colombia, ¿puede solicitar algún tipo de ayuda desde este punto de vista a Canadá? Ok, estos son casos o circunstancias que hay que analizarlas nuevamente y estas más que ninguna son muy particulares. Son muy, muy particulares y hay que hacer una cantidad de preguntas. Ahora bien, ¿pudiera, pudiera yo resolver ese problema si estoy siendo víctima de la violencia o víctima de una circunstancia particular? Pues, muy potencialmente sí, pero de nuevo hay que analizar las circunstancias para ver si en efecto cae dentro del concepto del refugio o del refugiado o no. Si no cae, pues no hay caso. Miren, amigos, amigos que están conectados a través de nuestras plataformas, nuestro amigo Leonardo Di Leone es consultor justamente para emigrar con éxito a Canadá y que ha formado este grupo Di Leone Group. No es la única opción que existe como refugiado, él por eso estaba explicando desde el principio del programa que él quería hablar un poco acerca de los programas humanitarios porque existen estas opciones, pero no es la única manera de emigrar con éxito a Canadá, lo puedes hacer por supuesto con diferentes otros tipos de opciones que existen actualmente. De hecho, alguien por aquí te comenta cómo consigo que una empresa me patrocine, bueno, todo esto tendrías en todo caso que hablarlo directamente con Leonardo y te invito a que lo contactes a través de sus redes sociales arroba Di Leone Group o de hecho de una manera más sencilla es que entres a la página que ellos tienen dispuesta que es dlgcanadá.com dlgcanadá.com allí puedes hacer una consulta o buscar esa consulta para que ellos pues como bien decía Leonardo veo que es totalmente distinto al manejo de los temas migratorios aquí en Estados Unidos porque aquí en Canadá cada caso es muy particular bueno, igual que cualquiera que quiera entrar a Estados Unidos pero veo que aquí es como más específico el tema migratorio y la razón Sí, yo creo que depende Canadá tiene criterios muy diferentes y Canadá de hecho es mucho más abierto a la excepción es más abierto a entender tu situación tu circunstancia y darte alguna alternativa pues no lo que dijiste pues muy acertado de hecho creo que necesario es hacer al menos una consulta inicial enterarte empaparte de primera mano legalmente cuáles son las opciones cuáles no son y pues basado en eso tomar acciones no improvisen si les digo no improvisen mucho cuidado con yo entiendo que en las redes sociales existe mucha información al alcance pero también recuerden que hay mucha información que no es a veces un poco y hay mucha desinformación exactamente entonces hagan al menos una consulta de su caso asegúrense qué es lo que tienen en la mano cuáles son sus alternativas y en consecuencia actúen no siguen por el vecino por el primo por sus instintos naturales o por lo que vieron en el instagram o en youtube necesariamente así es bueno gracias Leo aquí de hecho te comentan voy a escribirte de nuevo porque no pude cuadrar coordinar la entrevista contigo alguien que al parecer te contactó bueno Yuri inténtalo de nuevo a ver qué logran entonces con los amigos de Dileo en el grupo fuerte abrazo Leo y gracias por permitirme conversar contigo esta mañana gracias gracias a ti Sergio y bueno un gran abrazo y éxitos a todos los de la audiencia y a todos los que quieran hacer su proyecto a Canadá que pasen un feliz día así es gracias un fuerte abrazo chao hasta pronto bye